Del 24 de septiembre al 12 de octubre se realizará la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones anticipadas 2023 de acuerdo al calendario electoral. Durante este periodo, los candidatos podrán realizar sus actividades proselitistas según lo que establece la normativa electoral vigente. Las organizaciones políticas deben llevar adelante una campaña electoral de tolerancia y respeto mutuo, fomentando el debate argumentado, la cultura de paz y la convivencia democrática. También deberán impulsar una lucha sin tregua en contra de la violencia política de género y evitar las agresiones personales contra el adversario. El CNE garantiza el ejercicio de participación de todos los ecuatorianos y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas el próximo 15 de octubre. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino.